¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el placer de conversar con Carlos Delfrade, periodista, diputado, escritor, creo que la condición de periodista y escritor no se pierde nunca, diputado provincial. Yo personalmente tengo el placer y el orgullo de conocerlo y también de la satisfacción de haber trabajado muchos años juntos en la radio. Carlos Delfrade fue el que en su momento descubrió la trama secreta de la investigación sobre los hechos de Storni en la década del 90. Se comprometió en varios temas en la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente en el narcotráfico. Ha escrito varias obras sobre el narcotráfico, una pronta a salir, la última. Ha elaborado esa suerte de mapa de bandas en la provincia de Santa Fe, fue amenazado de muerte en su momento. Y hoy lo tenemos aquí para hablar de este tema, fundamentalmente dónde ubica el origen de este gran problema que tiene la provincia de Santa Fe y gran parte del país. Enseguida, Carlos Delfrade. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gustazo, Guilo, estar con vos. No, para mí es un placer, ¿no? A ver, para entender el problema, ¿dónde ubicamos el origen de este gran problema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe? Quizá ahí está la cuestión, en las palabras. Porque en realidad, más que problema, es un negocio. Es uno de los cinco principales negocios del mundo. Hay cinco grandes negocios. El petróleo, en primer lugar. Las armas, en segundo lugar. Tercero, los medicamentos. Cuarto, el narcotráfico. Y quinto, la trata de personas. Esto lo definió Naciones Unidas a partir de la década del 60 del siglo pasado. Entonces, lo primero que hay que decir que más que un problema, es un gran negocio que alimenta el 30% del sistema financiero internacional, nacional y provincial. Hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, se ha minimizado bastante este tema durante muchos años. Incluso un anterior ministro de Seguridad llegó a decir que la Argentina era un país de tránsito. Sí. ¿No? Se iba a decir eso, ¿no? Sí. Y la provincia de Santa Fe, ¿cómo ubicaste el origen del problema? El tema es que... O del negocio. Del negocio. Claro, en realidad el negocio se origina acá porque acá tenemos el Paraná. El Paraná es el río número 14 en longitud del mundo. Generalmente, despreciamos la dimensión económica de este fantástico lugar que es 700 kilómetros de costa que tenemos en la provincia de Santa Fe sobre el Paraná. Entonces, eso es una ventaja comparativa impactante. Acordate, los ingleses toman Malvinas junto a los estadounidenses en 1833. Pero 12 años después quisieron quedarse con el Paraná. Fue el inicio de la guerra del Paraná que termina con una victoria nuestra en Punta Quebracho, en donde ahora está Cargila, en Puerto San Martín. Eso es para tomar idea de lo que significa el Paraná. 24 de abril de 1978, un negocio entre la dictadura de Videla en la Argentina, cuando Galtieri era comandante del segundo cuerpo de ejército acá, en la provincia de Santa Fe, y Banzer era también, por una dictadura, el presidente en Bolivia. Ese acuerdo generó el primer embarque de 200 kilos de cocaína que llegó a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, tenés 46 años de lo que hoy los paraguayos, oficialmente, a través de su gobierno nacional, hablan de la hidrovía de la cocaína. Entonces, que a partir de ese momento, empieza a hacerse internacional la ruta de la exportación de la cocaína por el río Paraná. Nosotros le añadimos otra particularidad, que no es menor, que es la única provincia que lo tiene en la Argentina. Cuando se privatiza el Banco Provincial de Santa Fe, durante cuatro años, se lo damos a los hermanos Rom. Los hermanos Rom terminaron muriéndose en cárceles estadounidenses por ser lavadores del narcotráfico. Para que quede claro, el tercer banco oficial más importante de la Argentina, después del Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, era el Banco Provincial de Santa Fe. Le dimos la logística de la segunda provincia en importancia, del tercer banco oficial más importante a lavadores de dinero del narcotráfico. Esto no lo tiene ninguna otra provincia de la Argentina, como tampoco tiene el Paraná. O sea que vos empezás por lo que sería el primer eslabón, el lavado de activos, ¿no? Pero abajo se conformaron las bandas. Las bandas, porque las bandas se conforman, ¿sabés por qué, Guille? El año pasado fue muy claro esto, el anteaño pasado fue muy claro. El anteaño hubo seis cargamentos de cocaína que salieron de Terminal Puerto Rosario en los últimos cuatro años. seis cargamentos de casi cuatro toneladas de cocaína. Hoy, ya no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando ahora de los últimos cuatro años. El último cargamento, que era de una tonelada a 600 kilos, dejaron como parte de pago para las bandas justamente del abajo, de los barrios, las bandas que yo siempre defino como narcopoliciales, dejaron 50 kilogramos de cocaína pura. Ese era el pago por el cual dormían la mercadería hasta que consiguieran compradores en distintos lugares del mundo. ¿Y cómo llegaba la droga a los canteros, a los alvarados? A partir de camiones, a partir incluso de algunos cargamentos que venían por el río Paraná, por esto de la hidrovía y la cocaína, como bien dicen los paraguayos. Eso llegaba siempre, incluso hay algunos testimonios que hablan de que a partir del año 2007 que es el año en donde todas las bandas se definen por el tema del narcotráfico porque la Argentina reemplaza a México en la importación de la efedrina y a partir de ese momento nos convertimos en un país narco, somos terceros exportadores de cocaína, segundos en metanfetaminas, séptimos en marihuana, somos un país narco por todas estas particularidades. Entonces a partir del 2007 empiezan a llegar por rutas terrestres pero también por la ruta que tiene que ver con lo que viene por el río Paraná o lo que se exporta por el río Paraná. Ahora, ¿nadie vio venir este problema por el crecimiento de los canteros, la ramificación de los canteros hoy condenados? Sí, Alvarado mismo. La fortuna de Alvarado, por ejemplo, ¿qué ha pasado con este tema? En el caso de Alvarado es más sintomático, Alvarado es un hombre más de clase media, los canteros siempre fueron gente muy de abajo del barrio de las flores, eso es una característica interesante que algún día habrá que hacer bien el análisis. Pero Alvarado es de clase media, por eso después termina generando un esquema de lavado de dinero muy parecido al que después termina generando Vicentín, por ejemplo, es el mismo esquema, inventar distintas empresas para volcar dinero de origen ilegal. Pero en el caso de Alvarado claramente hay un juez federal para mí absolutamente responsable y cómplice de todo esto que es Marcelo Bailaque. Marcelo Bailaque durante cuatro años le negó a la policía de seguridad aeronáutica que le habían traído alrededor de 20 informes durante cuatro años a través del oficial Lencina que fue a declarar a la causa, yo estuve presente ese día es impactante lo que dijo Lencina yo durante cuatro años le llevé escuchas telefónicas observaciones por cámaras distintos documentos y Bailaque no hizo absolutamente nada allá hay una complicidad muy concreta o sea Bailaque sabía quién era Alvarado y se había convertido en el principal narco por poder de fuego y por dinero superior a los canteros ahí tenés una responsabilidad sí ahora qué pasa cuando las fuerzas de seguridad forman parte del problema es un problema político vos hablás de narco narco bandas bueno aquí en Santa Fe dos jefes de la federal fueron detenidos incluso vendían drogas en la propia oficina la oficina de la federal acá diez cuadras totalmente siempre cuando paso por ahí por calle San Martín no lo puedo creer lo que ha pasado con la policía federal de Santa Fe agregarle la tercera porque en estos tiempos una tercera comitiva de la conducción de la federal de Santa Fe la tuvieron que sacar ese es un problema político porque tanto las fuerzas de seguridad nacionales como las fuerzas de seguridad provinciales su jefatura es política los jefes de policía los jefes de la fuerza de seguridad no los nombre el espíritu santo los nombre el poder político provincial o nacional así que claramente allí hay una mirada hacia otro lado de varios sectores políticos hay que ver hasta dónde eso es complicidad corrupción o simplemente algo que tiene el mismo resultado que las dos anteriores que es el miedo cuando vos tenés miedo no te metés dejas hacer cerrás las puertas de la legislatura que permanecen cerradas por miedos atentados y eso es muy impactante porque aquel que es funcionario público y no pone la cara por los vecinos termina generando al no meterse que después se metan con las hijas y los hijos de esos vecinos ¿tuviste miedo en las investigaciones porque fuiste amenazado? sí, especialmente por mis hijas ese sigue siendo el miedo latente porque de hecho lo que siempre pensé es lo que piensa la gente en los barrios hay que seguir para adelante ellos te conocen ellos te paran por la calle te dicen yo soy Funes yo soy tal de Luis Medina yo soy tal de Alvarado incluso en la última presentación en las elecciones del año pasado fue impactante cuando lanzamos el Frente Amplio por la Soberanía que en un local grande de Luz y Fuerza de Rosario se acercó una persona y me dijo te manda saludos Esteban Alvarado y me acuerdo que a mi amigo Palo Oliver le impactó semejante cuestión entonces yo le dije bueno retribuíselo ¿qué le iba a decir? Saludos vos también chau Es una abierta amenaza Totalmente con un sentido distinto pero marcándote la cancha ellos te conocen eso es lo que digo y para mi lo que hay que hacer es lo que hacen los vecinos de los barrios amenazados incluso usurpados que es seguir para adelante alguna vez me dijeron ¿querés protección? digo no no me va a proteger la misma policía que yo creo que son los que integran el día que a mi me maten Guilo tenerlo en cuenta fue un policía tenerlo siempre presente acordate cuando des la noticia ojalá que no 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 decir que el frate te dijo a vos que fue un cana esto va a quedar en la televisión si si por eso por eso por eso vamos a hacer una pequeña pausa vamos a hablar de la suerte de mapa del mapeo el mapa narco el mapa narco de la provincia de Santa Fe tanto gusto porque hay un desmembramiento a partir de los de los capos condenados claro como se ha diseminado mancha de aceite mancha de aceite por abajo y concentración por arriba y después vamos a hablar ¿qué pensás? si la justicia no es selectiva en este tema ¿no? porque y porque en las cárceles está llena de pobres soldaditos sicarios pero el el gran flujo de dinero no está intocable es intocable ¿no? enseguida seguimos con Carlos del Frade ¡Gracias! ¿Qué pasa con Carlos Delfrade? Seguimos con Carlos Delfrade, diputado, periodista, escritor. Decíamos que esas condiciones no se pierden nunca, al contrario, forma parte de su pasión por la investigación periodística. Uno de los últimos trabajos tiene que ver con esta suerte de mapa de bandas en la provincia de Santa Fe. Esto a partir de que los grandes traficantes están en la cárcel, ¿qué pasó después? Sí, lo primero, como dijimos en el bloque anterior, no es un problema, es un negocio, no es un flagelo, es un negocio. Yo siempre me enojo cuando escucho hablar de flagelo. Es un negocio, hay que tenerlo en cuenta que es un negocio. Y como todo negocio tiene gente por abajo y gente por arriba. Tengo dudas sobre si los que están presos son los grandes traficantes. Yo te diría que no, que no está preso ningún gran traficante en la provincia de Santa Fe. Se hicieron fuertes en lo económico, se hicieron fuertes en la cuestión de las armas, pero grandes no son. No hay ningún Pablo Escobar Gaviria preso en la provincia de Santa Fe. No hay ningún Chapo Guzmán preso. Son sectores medios, como yo te decía Alvarado, o sectores muy de abajo, como los monos, que están presos porque tuvieron muchísima jefatura de mucha gente. El poder real es cuando vos manejás mucha gente. Cuando vos manejás mucha gente, manejás mucho dinero. Por eso la política siempre hay que observarla. Lo cierto es que lo que están presos tiene que ver con esto que vos decís. Organizaciones que se hicieron desde los barrios y saltaron a gran parte de ciudades, especialmente de Rosario, pero nunca se convirtieron en carteles nacionales como fue Pablo Escobar en Medellín, o el Chapo de Sinaloa al país, pero en realidad era el gerente del principal narco que tiene México, que es el ejército mexicano. Ahora, lo que ha sucedido acá en la provincia de Santa Fe, que con la detención de todos estos sectores a los cuales le llama el gobierno provincial de alto perfil, efectivamente se produce una especie de mancha de aceite por abajo. bandas narcopoliciales que se van dividiendo y al mismo tiempo multiplicándose, que van adquiriendo poder económico y poder de fuego a medida que fueron ganando territorios a fuerza de tiros. Y la bailarina que esperaba el colectivo, los muertos civiles en esta escalada de marzo. En marzo fue impactante. Impactante. ¿Y las cuantificaste, las bandas? Sí, las conté. ¿Sabes cómo las cuento? Yo generalmente veo todos los domingos, especialmente, 80 medios de comunicación de Santa Fe. 80. Que tienen que ver con los 19 departamentos de la provincia. 40 del Gran Rosario, 20 del Gran Santa Fe y 20 más de distintos departamentos de la provincia. Entonces vos vas verificando. En este caso, de octubre del año pasado, en donde yo había presentado el informe, ya en los 19 departamentos de la provincia, el año pasado había en ese relevamiento 156 bandas narcopoliciales en los 19 departamentos. Hoy, ocho meses después, te encontrás con que hay 203 bandas narcopoliciales. E insisto, son las que aparecen nombradas, las que aparecen nombradas en la justicia provincial, en la justicia federal, de las que me denuncian intendentes y presidentes comunales, muy preocupados por todo esto, porque son los que le embroman la vida a la vecina y al vecino. Y tenés 57 en el departamento Rosario, 20 en el departamento de la capital. 20 bandas operando. Sí, sí, 20 operando en el departamento de la capital, fundamentalmente en Santa Fe. 19 en el departamento San Lorenzo. 16 en el departamento General López. Creo que 18 en el departamento General Obligado. Y hay mucho también que llama la atención en el departamento San Cristóbal, porque San Cristóbal es un territorio limítrofe con esa triple frontera interna que nosotros tenemos, que es Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero. Así que ese es el desarrollo. Eso, insisto, es el negocio por abajo, pero que ya tienen contactos con ramificaciones internacionales. Acá, Guilo, lo que es impactante empezar a hablar, que el gran negocio de la exportación del Paraná lo está manejando el primer comando capital, el de San Pablo. Quiero volver sobre un tema que me parece que estamos en vísperas de algo preocupante. Incluso días pasados un cargamento de 500 kilos de cocaína en San Justo. Sí. San Justo, ¿no? Plena Ruta 11. Plena Ruta 11 y un fenómeno, no sé si llamarlo nuevo, pero la identificación de los ladrillos de cocaína. Delfín, 777, es decir, ya con un concepto empresarial. Sí. ¿No? O sea, casi de competencia de narcotraficantes, más allá de ganar el territorio. Pero, es decir, si esto se transforma en algo empresarial, se transforma en un Pablo Escobar. En realidad que ya existe. Claro, claro, porque el Pablo Escobar en realidad era empresario de la droga. Totalmente. Llegó a ser legislador, llegó a ser... Bueno, fue un concepto empresarial lo que está pasando. ¿Lo ves con preocupación esto? Sí, sí, claramente, porque además Pablo Escobar Gavira, cuando lo terminan matando, es principio de los años 90 y después tuvimos un desarrollo fenomenal en todo lo que tiene que ver con la tecnología, en lo financiero para lavar dinero, así que imaginate que debe haber muchos más. De hecho, Colombia, que sigue siendo el primer exportador de cocaína a nivel internacional, hoy no tiene el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Tiene 250 bancrim, como le llaman ellos, bandas criminales, en donde tiene 250 empresarios que estoy convencido que deben estar moviendo mucho más dinero que los que movió en su momento el propio Pablo Escobar Gaviria. El problema que tenemos, Guilo, es que ahora esas bandas colombianas, paraguayas, brasileñas, peruanas y chilenas se están moviendo cada vez con mayores contactos acá en la provincia de Santa Fe para sacar todo por el puerto de Rosario y los puertos privados del departamento de San Lorenzo. Ese es un problema, porque como ellos pagan la liberación de la zona para retenerla durante un tiempo, eso es lo que después genera la disputa en los barrios y la aparición en los barrios de chicas y chicos más jóvenes que creen que cuanto mayor crueldad exhiban, más rápidamente se van a hacer dinero. Pero ojo con eso, porque hoy tenemos un nivel de homicidios muy importante que hay que subrayar, que hay que destacar, pero ojo también, como vos bien lo dijiste, que en marzo se demostró que cuando quieren matar, matan. ¿Cómo interpretaste esa semana de marzo? Un acuerdo momentáneo entre 6 y 10 de estas 57 bandas narcopoliciales, a los cuales les convenía mandar un mensaje político de mucho miedo a la población rosalina y especialmente al poder político porque habían cambiado claramente las condiciones de detención. Vamos a recordar, una semana mataron un playero de estación de servicio. Dos taxistas y un colectivero. Dos taxistas. Y gente joven, muy joven. Gente joven y perpetrado también por chicos. Por chicos. Por chicos, ¿no? En el caso del pibe de 15 años que mata al playero es realmente impactante. Ahí aparece, por primera vez, y lo ponemos en el informe, una banda tremenda, que es la banda, se llama, de los menores. Que son integrados especialmente por pibes menores de 16 años. Y el que lo maneja esto, Galici se llama el tipo, ¿sabe dónde vive? En Puerto Norte, en Buenos Aires. Mirá qué tipo cobarde, asesino, porque el tipo desde allá, desde Puerto Norte de Buenos Aires, está manejando a esta privada que, dicho sea de paso, le han quemado el cerebro desde hace muchísimo tiempo. ¿La justicia es selectiva con respecto a un narcotráfico? Sí, sí, claramente. La justicia siempre es clasista. Los que están presos son los sectores empobrecidos. Eso se ve en las cárceles de Santa Fe. Pero se ve en todo el país guilo. Efectivamente es así. Es muy difícil que un delincuente de guante blanco o de cuello blanco, como es el título del documental de Vicentín, vayan presos. Las cárceles están llenas de pobres. Totalmente. Vos cuando vas a Las Flores, cuando vas a Coronda, cuando vas a Piñero, te encontrás con eso. ¿Y las Fuerzas Federales aportan o no aportan en estas circunstancias? Tengo mis dudas. Por eso hay que analizar qué es lo que se está haciendo bien en relación a lo que se hacía mal antes. Porque vos imaginate que esta es la undécima vez consecutiva que vienen Fuerzas Federales a la provincia de Santa Fe, y siempre generaron mayor violencia. Tengo mis dudas porque son tan o más corruptas que la policía de la provincia de Santa Fe. Insisto, el problema es político, no es militar. Bueno, presentaste el mapa en la legislatura de Santa Fe, el mapa narco. El mapa narco. El primero de julio de 1824, hace poquito, 200 años atrás, se iniciaba el ciclo de la deuda externa cuando Rivadavia nos hizo contraer el empréstito de la Baring Brother por un millón de libras esterlinas. Pagamos cuatro y llegaron 400.000. Bueno, sí, parece de actualidad. Es totalmente de actualidad. Cualquier parecido al presente no es mera coincidencia. No es coincidencia. Bueno, te agradezco profundamente estos minutos. No, para mí es un privilegio. Y sabemos que hay un nuevo libro sobre el narco a fin de año, ¿no? No, no, ahora en agosto, si todavía en agosto lo vamos a estar presentando, se llama Alto Perfil, justamente por esta etapa del gobierno de Pujaro. Bueno, gracias por la visita. Un gustazo. Carlos del Frade pasó con nosotros, gracias Jessy, gracias Helene, Lauti, Rodrigo, en la producción y realización de nuestro programa Perfiles. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!